Alisson, buenos días y gracias por seguir en esa continuidad con esos compromisos que tiene ustedes con nosotros, la Policía de Tránsito. Y sí, pues, afortunadamente las estadísticas a nivel nacional se pudo venciar el comportamiento por todos los conductores. Y especialmente aquí en el municipio de Facatatía, pues, afortunadamente los muertos en accidentes de tránsito el año pasado fueron seis. Entonces, la invitación, este año 2018 a todos los facatatiños, por favor, mire, fueron seis familias que quedaron huérfanos, los padres allá, y créanme que es bastante duro llegar a un accidente de estos. Y es así que les extiendo nuevamente la invitación, seguir forjando, seguir labrando esa continuidad al respeto y acatamiento a las normas de tránsito facatatibeños. Entonces, yo en lo personal, como padre de familia, quiero extender, seguir extendiendo esa invitación a todos ustedes los conductores, a todos los actores viales, a todos los conductores del servicio público, con conductores de servicio particular, y especialmente a los peatones. Entonces, respetemos y acatemos las normas de tránsito. Se pudo evidenciar el comportamiento de algunos actores viales ahorita en la época de Sembrina. De una u otra manera se desarrolló un plan con toda la estación del distrito, en compañía de mi mayor Quijano, donde nos brindó esa seguridad, donde nosotros estuvimos en los sitios críticos brindando esa regulación, pero donde, infortunadamente, yo estuve personalmente ahí en la quinta con séptima, Allison, y veo uno el comportamiento de los peatones, que se le botan a los carros, y no, mire, vea, facatatibeños, piensen en ustedes, piensen en sus familias. Y es así que este año vamos a liderar unos temas muy, muy prioritarios a todos los peatones, a todos los ciclistas y a todos los conductores, en proa de mejorar y seguir liderando ese proceso de generar esa cultura vialacanfacatativa. También hubo varios fines de semana con festivo, terminando este año y obviamente empezando el 2018. ¿Qué plan tuvo tránsito para que todas las personas volvieran tranquilamente a sus hogares? Sí, afortunadamente se pudo evidenciar el comportamiento, primordialmente en este puente festivo de Reyes, ese comportamiento que tuvieron todos los conductores en las diferentes carreteras nacionales y departamentales, y permítame felicitarlos a todos aquellos conductores que se comprometieron con esa disciplina vial, y es así que se pudo evidenciar el flujo vehicular, donde se le dio un manejo por parte de todas las unidades de tránsito que estaban desplegadas sobre la ruta y a nivel nacional, incluyendo Cundinamarca, donde se pudo evidenciar ese comportamiento y donde afortunadamente bajaron mucho los índices de accidentalidad en comparación del año pasado, Aliso. ¿Cómo se va a seguir trabajando en este año 2018? Sí, había unos planes muy, muy, muy estrictos, por eso sigo insistiendo en el respeto y acatamiento a la norma de tránsito. Ahora el proceso que vamos a liderar, personalmente voy a sectorizar toda la vía que va hacia el Rosal, para identificar aquellos puntos donde más se evidenciaron los accidentes, porque infortunadamente tuvimos tres personas, tres familias huérfanas allá en ese sector, entonces vamos a proceder a liderar esos procesos allá, más que todo en el acto de Córdoba, donde infortunadamente los conductores ya como vieron de que la carretera quedó en excelentes condiciones, entonces nos están cogiendo esto como autopista, y eso no significa que una carretera esté en buen estado para que lleguemos corriendo a la casa, no, no. Yo siempre le he dicho a todos los facatatídeños, no hay afán de llegar a la casa, démosle muy buena utilización a las vías nacionales y departamentales, Aliso. Bueno, agente, como siempre, entonces el mensaje para los facatatídeños para que acatemos las normas de tránsito, y como siempre le digo a usted el llamadito de atención para que no hayan más estos accidentes y no perdamos vidas en nuestro municipio. Bueno, primero un parte de felicitación a todos los facatatídeños, que de una u otra manera aquellos actores viales que respetaron, acataron la norma de tránsito, permítame felicitarlos, y es así que debe ser, con el fin de liderar esa generación de cultura, y aquellas personas que de otra manera vienen omitiendo las infracciones, que vienen de pronto estacionando sus vehículos en bahías donde no están permitidas, por favor démosle esa continuidad facatativa que tanto necesita, mire que rico es que venga la gente de afuera y vean un municipio bien en sus condiciones de los vehículos bien parqueados, que vean esa disciplina vialacan facatativa, Aliso. Gracias agente. Con mucho gusto y estaremos acá, como siempre, con ustedes.